LORENZO QUINTEROS Actor, director, dramaturgo, podemos decir también, iluminador. Has hecho de todo en teatro en cuanto a actuación. Sí. Y eso me lleva a considerarte de alguna manera lo que ocurre con pocos artistas, que son de algún modo el origen del arte que producen. Lo que me permite preguntarte, para vos, ¿cuál es el origen humano de la actuación? ¿Qué te llevó a vos como persona a actuar? Yo creo que hoy, en mi caso, el origen estaría en el deseo de ser. Aunque parezca un poquito agrandilocuente, pero hay un deseo de ser. Salir de esa timidez de un chico que tiene miedo de hacer cosas más allá de las que debe hacer. Me parece que ese sería un origen bastante complejo, habría que... Se lo puede redondear por todos lados, digamos, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, mi primera experiencia, que yo siempre la califico como experiencia, primera experiencia teatral. Es, yo estoy haciendo un acto escolar, tengo siete, ocho años, en el que bailo una zamba, que es lo que yo hacía, porque estudiaba, estudiaba folclore en mi pueblo. Y para salir... Yo era muy tímido, era un chico apocado, tímido, ¿no? Para salir del común, ¿qué es el común? Bailar una zamba, una llagadera, a esa edad, es ponerse la bombacha famosa del gaucho, tamaño chico, tamaño niño, sombrero, camisa, un paño de las dos, al cuello, y bailar la zamba, ¿no? Este... Yo para ser original, dije, no, voy a poner un chiripá. Y entonces salí... Fue casi tu primera apuesta, podemos decir. Fue mi primera apuesta, claro, y después se convirtió en mi primera actuación. Entonces salí a bailar la zamba en un escenario donde estaba casi colmado, era un cine de pueblo, que se usaba de escenario de la fiesta de fin de año de la escuela. Estaba colmado de padres, primos, tíos, la platea, ¿no? Y como dato paralelo, te puedo decir que estaba muy aburrido, venía medio aburrida la muestra de esa, la fiestita. Y este... Salí a bailar la zamba, que ya no me acuerdo bien cómo se baila, y en el medio de la zamba siento que se me... Pueden poner un chiripá de grande, por supuesto, de un gaucho grande, no hay chiripá de chicos, por lo menos no lo había ahí. Entonces es un chiripá bastante grande, pesado para mí. Y se me empieza a deslizar. Se ve que lo había puesto mal. Y mientras bailo yo siento que se me va cayendo. Entonces lo voy arrastrando al chiripá, y lo quiero poner, y lo piso, y me tropiezo, y me cae. Y empiezo a hacer payasada, digamos que... Inconscientemente, o no queriendo, involuntariamente. Y la gente se puede ser... Empieza a reír de una manera impresionante. La gente se ríe, se ríe, se ríe. Porque más se ríen cuando yo me doy cuenta que se ríen, y empiezo a hacerlo a propósito. Empezás a actuar, podemos decir. Empezó a actuar. Ahí empezás a actuar. Ahí empiezo a actuar. Yo soy consciente de que me gustaba que se ríen, y dije, bueno, entonces me voy a pisar el poncho a propósito para caerme. Fue toda una payasada absoluta. Y obviamente cuando terminamos, aplausos, y la gente, bueno... Fue muy festejado. Yo considero que esa es mi primera actuación. O sea, una actuación que la encuentro sobre la marcha. Fíjate que curioso. O sea, es la primera actuación de mi vida, y la encuentro sobre la marcha. Entonces, yo la asocio, ahora que soy grande y pienso, y tengo psicoanálisis de por medio, la asocio al deseo de ser. Un estar, estar con una presencia mayúscula. Es lo que creo que el teatro exige del actor. Es estar, pero con una presencia importante. Si el actor, alguien que está en el escenario, y bueno, lo ve porque está actuando mal, digamos, o sea, está... No usa una cuestión elemental en el teatro que es estar presente. O poder desaparecer también, que es la contrapartida del estar presente, pero la principal es estar. Y yo estuve ese día. Estuve seguramente desplazando a los demás compañeros, a los demás compañeros, porque la gente mira lo que le causa goce. ¿Y esa experiencia es la que después provoca en vos la necesidad de continuar con la actuación? Es una de las experiencias. Yo no diría que es la única, porque fue tan de chico, pero yo la recuerdo como una experiencia, la primera experiencia de la actuación. Casi fundadora, digamos. Casi fundadora. Casi fundadora. Y después, en cuanto había en mi pueblo alguna cosa que tuviera que ver con hacer algo para el público, ahí me metía. Otra fiestita también hice de gaucho, ya no me pisaba el chiripá, porque ya aprendí que también hay que cambiar un poco. Pero, por ejemplo, hubo una banda en mi pueblo, una banda de música infantil, y me metí en la banda. ¿Eso sí sabía que habías empezado de muy chico o tocabas el trombón? El trombón. Primero toqué el clarinete. Tuve mucha mala suerte con los maestros de música, porque primero toqué el requinto de clarinete, que es un clarinete chiquitito. Sí. O sea que el clarinete es una digitación y una embocadura muy especial, que después te puede servir para el saxofón, pero para de contar. Me fui de la banda una vez porque estaba enojado con el maestro, y cuando volví, el siguiente hijo de puta me puso un trombón. O sea que no tiene nada que ver. Es otra embocadura, otra digitación, totalmente. Y me cagó, porque no pude desarrollar ni el clarinete ni el trombón. Claro, ¿cómo arrancás? Aparte de siendo un pibe con un trombón, todavía si fuera una guitarra, no es desafrable. Después cuando hubo una orquesta en el pueblo, fui el trombonista de la orquesta, de todas maneras. Ah, sé que aprendiste, hiciste un camino. Hice un caminito, sí. Pero lo dejé por la actuación. Me estoy adelantando mucho en el tiempo. Pero, porque una experiencia importante en la actuación fue que cuando se hizo una obra de teatro en mi pueblo, después, la dirigía, yo estaba en el secundario, creo que tenía 14 o 15 años, la dirigió el director del secundario, el doctor Zapene, ¿me acuerdo? Este, amante del teatro, hizo obviamente el, el, ¿cómo se llama? El caballito de batalla de todos los grupos de los pueblos, que los árboles huelen de pie de casona. Y ese fue mi debut, yo diría, formal en el teatro. Después vino el debut profesional que fue en Buenos Aires, cuando, bueno, y ahí también trabajé. Y ahora estaba pensando, estaba recordando, cuando alguna vez me pregunté, ¿cómo fue, cómo fue el origen del teatro? O sea, ¿cuál, cómo empezó? Bueno, hay historias que hablan del teatro griego, de los coros y todo eso, pero pensaba en otro origen, yo, en un origen más. Como pensar quién fue el primero que actuó, una cosa así. Claro, ¿no? Lo más primitivo de este tema. Y yo creo que, quizá, o se me ocurría en ese momento, que era cuando alguien tenía que mostrar a la comunidad o a otros cómo había sucedido un hecho real de importancia para la humanidad. Por ejemplo, suponete que una tribu, ¿no? Acechada por el bisonte, el famoso, la figura del bisonte, ¿no? Acechada por el bisonte, no puede vivir tranquila, porque el bisonte los mata, les come cosas, les arruina la cosecha, yo qué sé. Hasta que aparece uno de ellos, un hombre que descubre que de alguna manera lo puede... Lo puede representar. Lo puede, primero lo puede matar al bisonte, lo puede él enfrentar, y muchos mueren en el intento, ¿no? Muchos van quedando en el camino. Pero hay uno que finalmente vence, porque descubre que la piedra, o que el arco, o no sé, o alguna... un elemento que pueda lanzar, lo puede matar al bisonte, lo puede hacer caer en un pozo, qué sé yo, ¿no? Y finalmente lo vence. Pero tiene que contarlo, porque contarlo le da legitimidad a eso. O sea, puede suceder que a partir de ahí toda la comunidad aprenda a luchar contra el bisonte, ¿no? Dejará de ser una experiencia individual. Y entonces, al contarlo, lo representa. Y quizá él hace de bisonte, él mismo, o hace, o se encuentra con otro, y le dice, vos hacé de bisonte y yo hago de cazador de bisonte. Y eso es una representación, ¿no? Eso aparece el actor. ¿Sería como un lenguaje? Como él habla. Claro, como un lenguaje, pero además por necesidad. ¿No? Me parece que es importante asociar también el arte a algo que le hace bien a la humanidad, le sirve al ser humano. No es algo que ocurre por pura entretenimiento, pura diversión. Creo que hay muertes antes de esto, ¿no? Hay gente que ha sacrificado su vida y y de esos sacrificios nace una especie de enseñanza, si querés, o de ejemplificación de algo, ¿no? Esto no quiere decir que el arte tenga que ser siempre así, porque el ser humano descubre que a partir de ahí puede divertir, puede entretener a otro. Y hablando de diversión, interesante agregar quizá que porque a veces la diversión se confunde con la risa y no solamente es la risa lo que distingue a la diversión. Diversión, divertirse pareciera que es salirse de la de la de la senda habitual. Uno siempre hace el mismo camino, la misma rutina y de pronto hay algo que te saca de eso y eso es divertirse, te divierte, te divertís. Diversificás tu existencia, digamos, durante un rato o un momento o durante varios días o durante varios años. Esa ruptura de la línea puede ir tanto para el lado de la diversión en un sentido feliz, si querés, o para un lado trágico también o dramático. Un actor trágico también se divierte. Claro. Porque entra a hacer cosas que no están dentro de su rutina son extracotidianas las cosas que hace, las vivencias que tiene, las experiencias que tiene de vivir. Aún la de la muerte, por ejemplo, que si bien no la vivió, no la presenta, no la repite, la recrea, lo divierte en el sentido de que lo saca de su cauce normal. y yo pienso que un escritor de pronto o un pintor también actúa en el momento de estar describiendo esa historia, por ejemplo, de ficción, ficcional. El escritor también está actuando, obviamente, no con el actor con el cuerpo, porque el cuerpo es la herramienta que usa el actor, no hay actor que lo ponga el cuerpo, obviamente. El escritor en ese caso pondría en funcionamiento su imaginación y lo que hace es modificar a través de la lectura del otro, la imaginación del otro también. Está construyendo de alguna manera una actuación. Claro, claro. Digamos que actuar en realidad es transformar, modificar lo que ya existe. En ese sentido la actuación es inherente al ser humano. El ser humano se verán modificador de la realidad. La realidad se va modificando a medida que el ser humano necesita avanzar sobre ella o hacerla más vivible, digamos. La realidad para el ser humano siempre fue un obstáculo. Eso podría tomarse también como parte del origen de las diferentes artes, digamos. Claro. Es una manera de sortear ese obstáculo. Este bisonte que sería el símbolo del obstáculo, o sea, es algo que no te deja crecer, que no te deja sembrar porque te lo destruye. que el ser humano en realidad se transforma en un destructor de la naturaleza o la acomoda a la naturaleza, hace de la naturaleza algo a su servicio, la pone a su servicio. Destruye acá, construye allá, junta cosas que no estaban, que antes no se juntaban por propia naturaleza, él las juntaba a propósito, inventa animales, incluso hay perros que son razas que no existieron por sí mismas, sino que el hombre las generó. Es decir, es actuar sobre la naturaleza para transformarla. Siempre se modificará, se transforma la naturaleza. Pero entonces, la sensación que me queda, la conclusión que puedo intentar ahora es que fue el deseo de estar, el deseo de ser mirado, o sea, teniendo en cuenta. Yo creo que es eso, en mí, por lo menos, es eso. Ese estar define de alguna manera, digamos... Estar y ser mirado, o sea, estar y también ser llamativo, ser mirado, ¿no? Eso de alguna manera, digo, le da un sentido también a tu ser en el sentido más básico, más humano, digamos. Totalmente, totalmente. Esa pregunta que alguna vez nos hicimos todos, ¿qué estamos haciendo acá? ¿Para que estamos... Ese hecho, de alguna manera... para hacer... Para hacer... La actuación, de alguna manera, te refuerza eso. Para hacer... Porque además, yo era muy tímido, insisto, es muy importante esto, y muchos años después, obviamente, lo conocí a Olmedo, y en una charla en un bar, él estaba en la barra, estaba tomándose un bubiscacho o algo así, y yo me la remiré, y le dije, maestro, yo lo admiro mucho, y le pregunté, este... y me dijo, porque yo soy tímido, me dijo, y por eso soy acto, o sea, porque soy tímido, y eso casi una clave, te diría, de la actuación, es, o sea, salir de esa timidez, romper, quebrar eso, y estar presente, frente a los demás, y asumir esa presencia, porque hay que asumirla, ¿no? Por eso yo ahora, a mis alumnos les digo, ¿tienen miedo? ¿Por qué no entran a la improvisación o a lo que sea? ¿Tienen miedo? Entren con miedo, porque no hay peor cosa que dejarse gobernar por el miedo para un actor, o sea, el miedo dice, no, no, no entro porque tengo miedo, no, con miedo entras, al revés, porque ese miedo lo pones en escena y se licúa, el miedo se transforma en otra cosa, ¿no? se transforma en... y a veces se transforma en una buena actuación, porque sacás lo que vos no conocés o lo que nunca sacás, ¿no? Eso me parece interesante. Después, te puedo hablar de otras asociaciones que yo hice con respecto a esto, porque muchos años después, me acuerdo, ya habiendo estudiado en Buenos Aires y haciendo una obra acá en Buenos Aires, vino a verme alguien de mi pueblo. Sí. Y fue, para mí, muy impresionante, porque termino la función, salgo, me esperan en el hall, y me dicen, sos igual a tu viejo, actuando, pero fue evidente que me dijo, sos en el escenario igual a tu viejo. y yo tengo un mito de que mi viejo fue actor, sin embargo, no fue actor, pero yo tengo ese mito. Él trabajó, llegó a trabajar en un cuadro filodramático, se llamaban en los pueblos, ¿sabes lo que es un cuadro filodramático? Una foto, una foto. O sea, se disfrazaban todos de una foto, pero compuesta, digamos. por ejemplo, de la primera junta, o de los, no, él trabajó en una que fue la creación del himno nacional. Entonces, había el piano, estaban las paredes, estaban todos, todos ahí, lo que se supone que estuvieron, lo que la historia dice que estuvieron en la creación del himno nacional, y mi viejo hacía uno de ellos. No sé qué hacía, el limier, no sé qué hacía, el limier no, ese paso, las paredes, no sé qué. Y la foto esa la guardó siempre y fue una actuación. Claro. La foto, así, poniéndose un pose. Entonces, yo recuerdo a mi viejo como actor, de alguna manera. Nunca lo fue. Fue futbolista, más bien. Pero eso es otra cosa también. Fútbolistas también se exhiben, ¿no? Y eso es la forma de actuar también. Porque no, nada. ¿Crees entonces eso que, digamos, si tuvieras que trasladar tu sentimiento personal en cuanto a esto que te digo de qué te lleva a actuar o por qué actuar, ¿crees que el origen, si querés, histórico de la actuación tal vez tenga que ver con eso también, con una necesidad humana de estar, de estar presente? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Mirá, Gerard Philippe, que fue un actor muy famoso en Francia, me acuerdo le preguntaron una vez qué es el teatro y él dijo soy yo. Perfecto. Ya está. Yo soy el teatro. Es una valoración interesante porque no sé si siempre se hace eso. No, 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 en general se recurre a cosas con las instituciones teóricas, se repiten teorías, pero que no se habla se valora más la institución, teatro. Aunque esto parezca pedante, pero no me importa. No, pero ¿por qué? Yo obedezco a tu invitación a hablar sinceramente de lo que... yo creo que es así. Puede ser personalista, digamos, no sé, pero es así, digamos, cuando Gerard Philippe dijo eso, yo recuerdo que todavía no había sacado esa conclusión de mi propia vida. me interesó mucho, claro, porque cuando uno está en el escenario está pleno, el actor está, la persona esa que es el actor está en plenitud en el escenario. Entonces, el teatro es él. Si él no está, no hay teatro. Porque además eso es importante porque y yo a veces lo digo mucho esto, si un actor no viene a un ensayo, por ejemplo, a veces los llamados actores dicen no podemos hallar, eso que... Se hace sin él. El teatro se hace con los que están. Si hay... Si un elenco de diez faltaran ocho, se hace con dos. ¡Suscríbete al canal! 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 Me quedé pensando en lo que decías, ¿no? De... Digamos, ¿qué provocó en vos la actuación o qué necesidad tuya se expresa? Y pienso en lo que es el... Pensar en el teatro ya como institución, ¿no? Con toda la historia que tiene, con el peso que tiene, ¿en qué punto, en qué medida crees vos que ayuda o perjudica ese deseo personal, digamos? Porque lo institucional, a través de los siglos que ya han pasado, tiene un peso importante, digamos, ¿no? Sí, yo creo que lo pone en peligro. Lo pone en peligro. La institucionalidad en teatro es peligrosa para el teatro, no solamente para el actor. Sí, es un peligro. Porque... Además, me acordé de un payaso criollo que yo conocí que se llamaba Carosito, que Carosito evidentemente empezó a ser el payaso porque, ya, el deseo llevó a eso. Y jamás se institucionalizó. Hizo... El teatro... El circo criollo fue el único teatro itinerante, ambulante que tuvimos en la Argentina y como existió en Europa el teatro que en algunas películas de Bergman aparece, ¿no? Sí. Los payasos que andan por ahí. Ese tipo de payasos, de actores, digamos, no corrieron nunca el riesgo de la institucionalidad porque, además, tenían prohibido el terror a Buenos Aires. Esa es una historia de la identidad de Santísima. Pero el actor que se institucionaliza, o sea, que pasa por... va al conservatorio, termina el conservatorio o lo que sea, o la escuela que sea, estoy hablando de las más institucionales, digamos, y después entra a San Martín, bueno, le hace su carrera en San Martín, corre siempre el riesgo, porque los quiere correr por otra parte, de ser un engranaje de esa institucionalidad. Deja de tener la impronta personal porque es así. El teatro, yo lo analizo... ¿De alguna manera vos decís que inhibe, entonces, ese deseo individual o pensás que en algún caso lo puede despertar, provocar? En general, opaca. Inhibe. Sí, en general, opaca. Por ejemplo, el teatro San Martín cuando tenía elenco estable, sobre todo, daba la sensación que uno veía un espectáculo y a otro veía otro y parecían todos iguales, o sea, había un grisado, ¿no? Que así todos los espectáculos hacían parecidos y que para el actor, claro, yo trabajé en San Martín, nunca fui estable, pero trabajé por los actores, conocí su procedimiento, conocí a los actores de ahí adentro que estaban, algunos estaban 10 años, se aburguesaban en todos los teatros, llegaban a su casa propia por el teatro, tenía sueldo, aguinaldo, vacaciones pagas, todo eso. Y entonces le daban lo mismo también en la obra de Shakespeare que en la obra de Chico que en la de Ortizan, le daban lo mismo, ir a pasar. Terminan siendo casi un administrativo. si el actor pierde para mí esa capacidad de generar el teatro es a partir de mí, lo que decía de la fila, parece que deja de ser actor, porque esa es otra cuestión que yo me pregunto mucho, ¿quién es actor? ¿qué es un actor? Hoy en día es muy aplicable esto, pero a veces me da la sensación que son más actores los que escriben el teatro. Por eso en este momento los que escriben el teatro también dirigen que son los verdaderos actores. Los que hacen las obras de ellos son actores a medio, son, en todo caso, intérpretes o realizadores en el cuerpo como el escenógrafo es realizador en la escenografía de los deseos, de las visiones, las imaginaciones, de los elementos imaginarios del autor-director que es el verdadero actor. Porque actuar es eso. ¿Qué significa la humanidad? Significa, yo creo, exportar una acción y una acción no se puede de ninguna otra manera que no sea algo que modifica lo que ya existe. Por eso es una acción. Si no, no sería una acción. Por eso la palabra acción se puede usar en muchas cosas, en política, en arte, en fútbol, acción, lo que modifica. Eso es acción y si no, no es acción. Si no es nada, es un acto intrascendente, digamos. entonces los actuales en la Argentina autores y lectores son los verdaderos actores del teatro. Porque son ellos los que modifican, los que transforman. hay actores que se acomodan más o menos a ellos de acuerdo a su nivel de obediencia y no lo quiero dejar solamente ahí porque si no pareciera desdeñar esto. También es el grado de capacidad de captar el deseo de ese director del autor y transformarlo y llevarlo en su cuerpo. El tema es si el deseo de transformar ese cuerpo está en el mismo o es de otro. Me parece que es un tema interesante a tratar. Cuando se hace teatro oficial, teatro institucional, llamaría yo, el teatro se organiza de esta manera. Hay un empresario, llámese Lino Patalano o Quierestad, no importa si es que decide qué se hace. Eso es lo primero. Es parte del actor y acta en el empresario. Después decide qué se hace una obra de quién, de lo que sea, de Tennessee Williams. La obra de Tennessee Williams le asegura a ese empresario lo que van a hacer los actores. Entonces, le dice usted tiene que hacer esto. Pero antes de decir eso le va a decir quién se la va a dirigir. O sea, hay una cadena, digamos, de producción que empresario, autor del texto, director y en última instancia los actores, que serían los ejecutantes del deseo de otro. Que lo pueden transferir, lo pueden convertir el deseo propio, claro. No es que lo puede, lo tiene. No es que lo puede. Claro, claro. Hay que ser actor. Hay que ser actor en el sentido de acá yo planto bandera, hago, convierto en una ficción ahora, en este momento, y todo el mundo lo metiere. Sí, porque lo otro, la sensación también coincide, no hacer una gran distinción entre lo privado y lo público, digamos. El actor, en realidad, le pasa muchas artes, pero termina siendo un numerito más, digamos, ¿no? Es una cajita que ya está cerrada y para que esté completo tiene que haber tres o cuatro dentro. Yo lo hice mucho en su carrera también, pero hay el gran, el gran problema y esta, no problema, en que alguien tiene que hacerse cargo de que eso funcione aceitadamente y es en general la producción. ¿Hay alguna manera para vos que esta cosa institucional que tiene todo el peso histórico y edición podría funcionar bien, digamos? Funciona, sí. Si vos sacas la tenencia institucional, ¿cómo se organizó el teatro institucional? Se generó la jerarquía, la jerarquización, primero el texto, el texto es la palabra sagrada. Si el grupo decían ser tenés y guían, tenés y guían ya al lado y por eso existen los derechos de autor. y por eso existe una institución que se llama Argentores que te controla el texto tal cual está escrito y si no te sacan la obra, digamos, puede no ocurrir, pero tenés y guían te lo podrían sacar si estuviera presente. Autores argentinos que escriben su obra para que sea representada van a ver el mensaje y si o le cambian el texto o te sacan o son muy indulgentes pero son autores que en general terminan haciendo cualquier cosa o si son rígidos te sacan la obra. O sea, son los dueños de lo que se dice en el teatro y está bien porque el teatro está organizado así. Sí, o sea, hay un empate obviamente eso se puede negar entre el texto y la actuación. El tema es, digamos, que prima, volviendo al tema del actor en sí, que es el centro de lo que nos importa, que prima en la experiencia del actor, que es lo más importante. Claro, pero no es el centro. Debería ser el centro o es el centro finalmente porque, digamos, siendo la institución, primero la obra grita, el texto, después el director, o sea, que organiza cómo se dice ese texto, cómo se hace ese texto y finalmente, bueno, escenógrafo, todo obedeciendo a la directiva de alguien que gobierna eso y el actor. Por eso digo Stanislas, que es tan importante, Stanislas que es muy importante porque hizo cómo si el actor fuera el centro de la cuestión y no es el centro de la cuestión. Pero fíjate vos lo que elaboró Stanislas que elaboró muy bien, o sea, creó el gran artificio que todo el mundo cree que el actor dice por primera vez ese texto. Claro. Veamos, y ese arte de decir por primera vez el texto, pero que en realidad lo estudió durante meses, se ha convertido en el arte teatral. el arte teatral por lo tanto es una gran mentira. Claro que lo es, pero quiero decir, esto se ha instituido. Entonces, si el actor estuviera improvisando el texto, yo creo que el teatro es fantástico donde el actor lo hace siempre por primera vez. Siempre. Aunque de alguna manera sea la obra que estudió, pero siempre se da un permiso de maniobra, digamos, es el teatro que está vivo y a mí más me interesa personalmente. Bueno, a veces eso es algo también que me resulta interesante saber vos, tanto por tu experiencia como por lo que empezamos hablando, por lo que yo creo que te ha llevado a actuar que es una necesidad personal, humana, digamos, que es también sino institucional o la institucionalidad no solo como decíamos antes, ¿no? en el sentido de las empresas privadas o el Estado, sino en el peso histórico cultural, ¿no? Si crees que eso, porque yo creo que en el teatro hay margen para esas cosas, ¿no? Pero si crees que eso limita un poco la posibilidad de riesgo, de improvisación, que habla bastante, la búsqueda que debería ser, uno cree, debería seguir siendo uno de los centros más importantes en cualquier arte, ¿no? O sea, buscar cosas nuevas, aún haciendo en el caso del teatro Shakespeare, puedes hacer Shakespeare y hacer una búsqueda nueva igual en eso. Ah, supuestamente, no, de ninguna manera lo limita, ya, pero además, insisto, el actor, sobre todo, ha sido educado y es formado para que el texto, que es un gran incórdio para todo actor y que hay que pero de mienta pareciendo cual que miente, el actor, cuando tiene que estudiar texto, esos textos largos, esos textos plazos, esos autores que escriben largo, ¿viste? Es una tortura estudiar todo eso para después poder ir y hacer teatro y actuar. Primero estudiar todo eso y después actuar. Es una verdadera tortura, sí, pero eso no se puede evitar en el teatro que está basado en la palabra escrita y que por lo tanto es básicamente literatura llevada a escena. Podría que el tema y sería si hay alguna manera de que el actor se apropie igual que ese texto. Claro, pero en eso consisten los métodos. El método consiste en apropiarse. Entonces, hay varias maneras de que, cómo se estudian los textos, el público te pregunta eso, cuando termina una obra y vos tenés un choclazo así, te preguntan, ¿cómo hizo para tener tanta letra? Y vos te explicabas que no es cosa de aprenderla como un loro, al alumno también que dice, no, estudiarlo con la acción, la acción te va llevando al texto, hay un montón de... Pero el texto hay que estudiarlo de todas maneras, hasta el punto de que hay actores que creen y no me parece mal, que primero es que estudias el texto y después, una vez que lo tenés bien incorporado, te olvidas de él. Entonces, sales solo asociado a la acción física. Si la acción física te lleva a herir a lo otro con lo que estás diciendo, el texto se incorpora mejor si vos la asociás a la acción física. Son dos artilugios, digamos, son todos artilugios, pero artísticamente hablando, es como si yo le dijera, le preguntara a Van Gogh, ¿cuál es el momento más interesante de tu arte? Y te dice, ¿cuándo pinta? Esto lo dice. Cuando cobran el cuadro, no, es cuando él pinta. Eso es lo más interesante. Cuando un actor dice, ¿cuál es lo mejor? Y yo tengo el ensayo, cuando uno está ensayando, cuando uno improvisa, cuando metes un poco de texto de Shakespeare y otro poco tuyo y mezclas todo, ese es el momento más gozoso del teatro para el actor, no cuando estás estudiando el texto. Eso no es gozoso ni a paro, es una tortura. Ahora, se dice, pero un teatro de improvisación siempre es mucho más débil e inferior al nivel poético o gópico. ¿Qué actor? Pero si se pudiera... No en todos los casos. No, no en todos los casos, no. Digamos, ¿qué improvisación podría tener el nivel de Hamlet? y es difícil. Pero lo que pasa es que... Pero sí se puede construir algo semejante a partir de la improvisación. Sí, pero si el actor de Hamlet estuviera formado para ser un creador también de palabras, sería la cosa. Nadie sería Shakespeare, pero te digo más. La obra que estoy haciendo en este momento de Soles Mariposas que es producto de improvisaciones, obviamente, además, toda la noche no es exactamente lo mismo, casi toda la noche es el 90% lo mismo que el 10% que se mueve en la letra. El público de ese teatro, de lo que ve como poética, lo que se siente como poética, lo que aplaude, lo que ríe como poética, no es lo que decimos, sino la situación. Entonces, el decir la palabra es secundaria. Es un elemento más. Es un elemento más. Es un elemento sonoro más. Es el vínculo que se tiene un actor con el otro, cómo un actor seduce al otro, cómo lo transfigura, lo convierte en su esclavo, cómo lo aguapulea. Ese es el momento. El espectador goza de eso, no de lo que le dice. Lo que le dice es circunstancial. Uno puede seducir a una mujer, digamos, no me puede seducir a una mujer diciendo que es hermosa, linda, preciosa, pero también la puede seducir diciéndole sos una pavota. Pero depende del tono que se le hace. Y ella dice, decime pavota de nuevo y me canto. No es la palabra, sino el cómo. me dejas pensando en una cosa que es como que el mensaje, digamos, que la palabra en el teatro no es solo la palabra en un sentido significante, sino tiene una cantidad de componentes infinitos, que tienen que ver con lo que decís. La tonalidad, desde qué lugar del cuerpo se dice, el ritmo que tiene el habla entre un actor y otro. Eso es algo que se trabaja, que algunos, por lo menos, en el teatro nuestro se ve que se trabaja con intensidad, digamos, en general en el teatro que se dice independiente, no más, marginal, digamos, por ahí no tan institucionalizado. Por suerte el teatro marginal, como vos decís, se hace de todo acá. Creo que la Argentina, creo que Buenos Aires, sobre todo Argentina, tiene un mérito muy grande y por eso goza el prestigio internacional, porque se hace de todo. En una época había controversias, ¿no? Usted, tengo una anécdota para contar por eso, pero ahora se hace de todo y lo único que se exige de lo que se hace es que tenga, no sé, algo llamativo, algo que rompa con un relato anterior, que sorprenda. Pero puede ser ser un realismo, puede ser una cosa menos realista, hasta el actualismo yo he visto de todo bueno y el método de cada rogería también al mismo tiempo. Sí, que en realidad influye mucho lo que decían, que pienso, o sea, el modo en que se hace, no sólo cuál es el cuentito o cuál es el supuesto género en que se cuenta, realismo, costumbrismo, abstracción, lo que sea, depresionismo, sino el modo, digamos, el teatro, en el teatro yo creo que se ve claramente como tal vez en todas las artes, pero lo que se produce es una totalidad que excede, que excede incluso las cosas que supongamos un director puede racionalizar, ¿no? Un director que habrá pasado mil veces te dirá bueno, yo quiero de vos tal cosa, quiero que haga tal cosa y por ahí vos le, digamos, respondés a eso y el tipo queda conforme. Para el público eso casi no cuenta, digamos, lo que trasciende es otra cosa, trasciende algo, si hablamos de un teatro como el que estamos hablando, digamos, más riesgoso, por así decirlo, trasciende algo que incluso está como que es inmanejable, digamos, si es algo artísticamente bueno. Y que la creación es inmanejable, la creación es inmanejable, es inmanecible, pero eso en todas las artes, o sea, digamos, ningún pintor, digamos, que trabaja con riesgo, este te puede decir cómo va a quedar el cuadro, que es imposible que lo sepas, ningún novelista que trabaja con riesgo sabe cómo va a terminar, sabe cómo empezar, no sabe cómo terminar, en qué va a terminar esa novela, en qué, y en el teatro pasarlo lo mismo. Y yo te digo, sobre todo, en una experiencia como la que estoy haciendo ahora, porque ahí hay una cosa con el texto, por ejemplo, en relación con el texto. El texto, primero que lo hicimos, va a sincronización, lo hicimos nosotros. Eso le da mucha más raigambre, o sea, estar mucho más raigado entre nosotros, le da mucha más alegría a la relación con el texto muy intermediario entre el acto y el público. Es como una fiesta eso, ¿no? Porque además, insisto, hay un porcentaje actualmente que todavía se improvisa, se juega, ¿no? Pero hubo un momento de asegurar algo que habíamos convenido entre nosotros que iba a ser la obra y así asegurar un poquito, tuvimos que estudiar. No mucho, pero estudiando, visto cómo estaba ordenando el texto, qué sé yo qué. Ahora, entonces, te diría esto, por ejemplo, las primeras funciones que yo recuerdo, las primeras funciones todavía yo recordaba, tenía que hacer la memoria del texto. En el teatro institucional, si vos hacés una obra como Maratzal, por ejemplo, que tuve la suerte de hacerla en San Martín, prácticamente todas las funciones que hice, tú tenías que es pensar en el texto. No podés escapar desde eso, sobre todo, un texto tan de otra época, escrito, con esa política tan particular. Ahora, empezó en Mariposa, yo, te diría que hace mucho, ya, porque ya te hablamos más de 100 funciones, desde la décima función, que es muy lindo esto de verdad, entro al escenario y no sé qué texto hubies de decir, no tengo la menor idea. Sale el texto, viene que salir, pero no entro pensando que esa condena, ¿cuál es la primera frase? Porque eso te pasa muchas veces, cuando, sobre todo, al alumno del teatro, no se hace la escena para rendir el examen, repasa el texto hasta el último segundo, ya a esta altura tengo esa cosa maravillosa de, me pasa eso, que para mí no es lo que es, no sé, no sé ni cómo sigue, ni qué viene a la mitad de la obra, ni cómo la termino, eso se va, te entras, es como si entras a nadar, claro, y ahí te das cuenta de cómo es el agua, si está fría, si está caliente, si tiene, que se ocupaba, ¿no? Esa es la situación ideal, ¿no? Claro, por eso te digo que el Pac-Ban Gogh, el momento grandioso es cuando pinta. Sí, incluso que te pudiera pasar eso y te debiera haber pasado, seguramente, aún con un texto, por así decirlo, es más formal, ¿no? También, también. Digamos, la situación ideal de la actuación, creo que es esa, es entrar sin saber qué se va a decir porque se entra haciendo ya el obra, Y ese es el que está vivo ahí en ese momento. Sí, un texto, como ahora sale, por ejemplo, si vos lo, verdaderamente lo estudiás tanto que lo incorporás, después funciona como un texto propio. Claro. Pero de todas maneras, yo diría, ¿cuál sería mi ideal? Mi ideal sería que los actores estemos formados o digamos, otros parámetros para ser actores que no sean repetir texto. Claro. Que no sea estudiar un texto de memoria, sino tener la capacidad e incluso de improvisar buenos textos. sin incorporar la palabra como parte del cuerpo, ¿no? Claro, porque el actor con el cuerpo es creador porque hace lo que siente, lo que obedece a sus impulsos, que es lo que yo hago, pero no pasa con la palabra. Si tuviéramos un entrenamiento en el que la palabra, para eso tendría que cambiar todo el teatro. Sí, bueno, te quedas con lo que hablábamos antes de lo institucional, digamos, en la historia del teatro como en otras artes también, lo literal, el texto, la palabra, digamos, tiene un peso muy grande. Pero a veces te das cuenta con el alumno, yo creo que cuando estoy con alumnos enseguida distinguís, hay alumnos que porque no tiene que ver con esto, tiene que ver con la cultura esto, que no pueden salir de yo, vos, vaso, es agua, estamos en la mesa hablando de teatro, dice lo que es. Tiene la institución médica. Claro, pero hay otros alumnos que rompen enseguida y enseguida pueden improvisar y poetizar. Eso es lo que uno quisiera que ocurra con el arte. Claro. Lo que uno, hasta en algún sentido, extraña muchas veces. Este suerte de triunfo del número sobre la subjetividad, cuando en otras épocas la subjetividad era valorada, era casi el sentido de la vida y ahora ocurren cosas que vos me haces pensar también en lo que estás diciendo, en que vos te das cuenta que hay gente que entra al arte por otros motivos. No se tiene nada que ver con el arte, con la búsqueda, con la necesidad de expresión. Entra por la ventanita de la institucional, ya sea de la cosa que ya sabemos todos para ser famoso y hacer guita. Pero ojo, que eso, esa parte, ser famoso, ser guita, también tiene que ver un poco con lo que yo te decía al principio, ser, porque hoy en día se confunde y la persona no es culpable de eso, la cosa que le pasa. Ser es ser famoso. Claro. Entonces, la gente, ¿qué admira cuando admira a alguien? Admira que tenga éxito. Sí, básicamente, sí. Pero sí, si vos salís mucho en los medios, qué sé yo qué, te agarra por acá, bravo, qué bien que te va. No importa además qué aportas vos para ese arte, si estás proponiendo algo nuevo, no importa nada de eso. Por eso a veces lo más interesante. Volvemos al espejito en lo que hablábamos antes. Cuánta necesidad de espejito, de cuánto éxito en el sentido de cantidad de público tiene hoy lo que se vende como arte, pero en realidad es un espejito donde la gente se mira y se puede ver tranquila, digamos. Si vos propones algo que rompa ese espejito, ya, lo que antes se valoraba, ahora es un problema, digamos. Claro, el tema de la seguridad, la tranquilidad, ¿no? Son los objetivos que se tienen cuando se piensa en el que la institución es lo mejor que hay. La institución teatral que te da seguridad, te da garantías de que vas a entrar al teatro con un traje, con una corbata y vas a dar economismo, un porteado, por lo menos. Eso, esa seguridad y tú vas a estar sentado toda la noche en una butaca y es fundamental para el espectador. Ahora, si entras a un teatro y no sabes si vas a terminar en la misma butaca, no sabes si vas a ver una obra que es la que te anunciaron, por eso hay gente que incluso hasta que lee la obra antes de ir al teatro porque se asegura que va a ser la misma, la cosa se vuelve peligrosa. Es tremendo, es tremendo. Cuando antes el peligro era lo que se valoraba, ¿no? Fue una temporada, fue una temporada. Pero, eso te quería preguntar también, digamos, que dentro del teatro específicamente, ¿qué búsquedas posibles crees que hay o te interesan a vos hoy? ¿Qué posibilidad de experimentación de riesgo hay abierta actual? No, hay, bueno, el tema que puede pasar por la creación grupal, la creación grupal es interesante porque tiene mucho riesgo, o sea, nunca se va a terminar en algún lugar aceptable o va a ser una porquería lo que haces. Todavía esa actividad tiene riesgo porque es el autor, le llamamos a nuestra autora que escribe los textos, los actores que también son autores en ese caso, es decir, todos los que hacemos el teatro estamos iniciando cuando empezamos el proyecto un camino que no sabemos cómo termina y no sabemos si va a terminar a la mitad estamos por algún lado una pavada total dejémoslo tiremos la toalla y eso estoy diciendo esto y pienso ese tiramos la toalla significa también que la institución está operando o sea hay una institución que habla de la calidad necesaria para que algo vaya al escenario y eso tiene peso en la conciencia tiene peso más allá de que el tabú se proponga liberarse de eso igual peso tiene que te hace pensar que lo que estás haciendo es una pavada porque es una pavada maravillosa yo estoy alentando ahora a un alumno que haga una pavada que dice que es una pavada me está llevando al buen es una pavada muy linda vos sigues haciéndola yo me hago cargo y decía es una hormediana lo que está haciendo no es una pavada es una hormediana es un teatro como hormedo o etcétera que ahí era era realmente muy valioso lo que hacía no tanto teatro porque cuando hay ese actor lo pones a estudiar un texto de memoria es el ejemplo claro de lo que vos tenías diciendo si, si, si es un actor imposibilitado casi te diría de aprender un texto si por eso lo conocías así en la piel era mucho más la pobre la televisión era su salsa o sea hay posibilidades de seguir creando e incluso con un texto detrás yo es probable que haga una experiencia que es trabajar con un texto de un clásico porque si hace un conteo para ellos no te dejan lo usas pero no haces el Shakespeare que se supo de quien escribió lo hacía además con actores que en esa época seguramente tenían muchos actores que no sabían ni leer ni escribir seguro y entonces me imagino los ensayos de Shakespeare debían ser maravillosos debían ser maravillosos Shakespeare diciendo decir tal cosa o se le ponía como uri a Tyler daba al oído lo que tenía que decir y claro y así salían las obras el clasicismo lo pone un poco a la historia y uno como espectador a veces como lector pero bueno en ese sentido te decía vas a saber uno cómo funcionaba realmente Shakespeare como autor o como director sí pero digamos por algo se hace tanto Shakespeare por algo se hace tanto Shakespeare y no se hace Shakespeare por ejemplo y algunas obras de Shakespeare tienen algunos momentos pequeños textos que son residuos que son evidentemente hablan del acto que lo hace después remite a eso es un autor de verdaderamente teatro es un teatrino total sí es obvio que su supervivencia digamos responde a que ha sido un escritor muy particular y especial no no existen muchos casos que realmente permanezcan tanto tiempo y si vuelvan nuevas generaciones nuevas generaciones y se sientan fascinadas otra vez desde otro lugar existen un teatro de los autores griegos porque están en la fase inaugural del teatro y porque sus temáticas son han marcado a la humanidad pero hay un periodo muy importante que es la la comedia del arte por ejemplo y que es lo que estamos hablando la comedia del arte era un teatro de actores que tenían riesgos no solamente estéticos sino también hasta de vida porque hay mucha mucha memoria acerca de esto y mucha historia sobre los peligros que corrían sacaban la patada de la muerte mataban alguna época del actor que había que escribir la mano fue esa grinta o sea a la mujer la mandaba a la hoguera por ejemplo o sea en la adquisición encontraba que un actor era femenino y hoguera porque no se podía era mal visto era era pecaminoso causa una perturbación social grave y en eso en eso muy rescatable Astor un gran estimulador del teatro y hablando de eso tendría que vale la pena poder estar esto estamos hablando de que si yo recuerdo libros importantes no recuerdo ninguno verdaderamente teórico en el sentido de transmisión de técnicas y todo eso son libros menos importantes el único de los libros importantes son el de actor que es más bien poético no es la técnica del teatro o sino la biografía las biografías son muy sabrosas la autobiografía de Jean Millard de esta gente que escribía sobre su propia vida y el último que sí me interesa es Brook pero también es lo mismo Brook habla de su experiencia si es que no hay bueno ese es otro tema en lo que vamos a hablar que es el tema de de la enseñanza de la posibilidad de transmisión es todo un tema también eso porque justamente hablando del origen desde el lugar donde arrancamos cuando uno tiene una visión del arte y sobre todo un arte como la actuación donde el instrumento es uno mismo digamos cuando uno tiene una visión poética por así decirlo es difícil pensar cómo se puede transmitir o qué se puede transmitir al alumno digamos a la escucha que se puede enseñar en la actuación básicamente a que sea libre a que sea libre con su cuerpo el cuerpo el actor es el cuerpo el cuerpo en el amplio sentido de la palabra por supuesto no es no es el cuerpo del futbolista aunque también en algunos casos pero el cuerpo como un elemento poético donde se inscribe escribe y se inscribe sobre sí mismo y la palabra como como cuerpo también la palabra primero sonido que es lo que dice el actor primero sonido después después palabra en el sentido de que transporte un significado primero un sonido que el sonido además también transporte un significado claro pero si queremos valorarlo por eso yo creo que hay que enseñar a ser libre a ser libre en el escenario por eso lo que más cuesta a veces al actor es sacarle al actor al alumno de texto es sacarle las creencias los preconceptos con los que llega que lo convierte en un explicador de lo que hace explica lo que hace como si dijera yo soy tu amigo por lo tanto nos queremos este el tema es vivir situaciones porque si hay algo que define al diálogo es eso la situación es la interacción entre diversos sujetos y la situación que es su alma no la explicación de sino la construcción o la vivir la situación que sea libre para eso para no estar explicando porque si uno está explicando todo el tiempo lo que hace no es libre obviamente es ser libre es enseñar a ser libre creativo imaginativo básicamente eso había una diferencia digamos en base a lo que charlamos entre la idea de un profesor de alguien que responde a la institución profesional y la idea de maestro que es la idea que yo prefiero digamos si el maestro digamos la transmite nada más que los conocimientos técnicos no transmite otra cosa transmite amor por el arte teatral en ese caso un entusiasmo o una manera de apreciar el fenómeno se conecta con el alumno más de lo personal en la problemática de cada alumno que digamos en ese caso sería discípulo esta diferencia la hace Barba Eugenio Barba que yo no estoy para nada casado pero no y tampoco soy un adentro pero es interesante como más que como teórico como semiólogo del teatro y él hace esta diferencia entre maestro y profesor profesor es alguien que transmite técnicas ¿no? te baja una línea técnica determinada por eso los conservatorios que dan las clases de actuación son profesores tienen su programita que siguen porque el alumno no lo elige en cambio al maestro sí lo elige el alumno o se eligen mutuamente que es lo que más puede pasar y el maestro en realidad es el que el que te bautiza también donde dice esto es lo tuyo o no es lo tuyo o lo tuyo es por este lado y luego por este lado el profesor te enseña técnica es una metodología que se transmite tal cual en el teatro actual ambos son necesarios digamos en el momento que es necesario el profesor y en el momento que el maestro es fundamental tener conocer tener un maestro ¿no? yo cuando recuerdo ya no lo vi hace mucho pero cuando lo leía hasta el Islaski cuando él enseñaba que al mismo tiempo investigaba porque el maestro investiga todo el tiempo debía hacer clases extraordinarias y era un maestro era un maestro o sea era alguien que se planteaba la actuación de cómo te sentás en la silla simplemente si estás relajado si estás relajado si estás pensando en otra cosa si estás pensando en la silla si estás pensando en por qué te sentás es ese tipo de que si el maestro está involucrado en el vínculo es un maestro precisamente no te dice el cómo sino te dice el qué en todo el caso ¿no? que es muy importante esa diferencia en el teatro si alguien te dice el cómo ya te dice cómo cómo se debe hacer y todavía es una pedagogía que existe ¿no? mucha gente enseña el cómo te transmite el cómo cómo lo harían ellos o cómo se debería hacer y el cómo se debería hacer que es totalmente adocenado más de por sí el verdadero maestro es el que te enfrenta al riesgo a lo desconocido y te deja aprender por vos mismo ese recorrido eso es lo importante ¿no? te ayudas a descubrir el factor si es que lo hay claro esa es una pregunta también a ver siempre lo hay yo creo que sí yo tengo la tendencia a pensar que sí lo que pasa es que el actor que también como dice Barba es un es un ser humano en realidad ¿sí? que lo único que lo diferencia del ser humano es que vive situaciones extracotidianas en escena lo que se vive es una situación extracotidiana pero es una persona en realidad es un ser humano entonces pensar en la formación integral de un actor también pensar también cómo vivió cómo lo educaron sus padres cómo recorrió su infancia su adolescencia hay gente que llega a los 25 años ya totalmente acorazada o sea bloqueada entonces hay la labor de un profesor o maestro de teatro es desbloquearlo y eso puede llevar toda la vida y hay gente que llega a los 20 25 años dispuesto bien bien dispuesto si tuvo una formación en su propia vida propicia y ahí cambia todo ¿no? pero yo creo que todo el mundo puede alguno le va a llevar 50 años de turco pero el otro le va a llevar nada porque ¿no? es como en el fútbol se ve esto hay pibe que nace con la pelota pegada al pie y hay otros que no que tienen que aprender agarrar y nunca la llevan pegada al pie y eso es determinante creemos digamos la naturaleza de esa persona es determinante y en cierto sentido en cierto sentido sí hay digamos hay actores que están más más dotados porque tiene que ver con lo primero que el actor es el cuerpo como decíamos antes pero es un cuerpo sensible un cuerpo siendo de sensibilidad y te digo más un cuerpo inteligente cuando yo digo a veces que el actor piensa con el cuerpo no estoy diciendo una manera de decir no se piensa con el cuerpo porque uno confía en que si la mano va así es porque eso lo tiene que ir no tengo que pensar donde tiene que ir la mano y después va tiene que ir para allá ahí aparece un gesto prefabricado duro el cuerpo funciona solo pero para eso hay que liberarlo hay que cortarse las conexiones que le ordenan al cuerpo lo que tiene que hacer lo que debe hacer la cultura la historia cultural a veces pero viste cuando cuando se juega al fútbol también hay jugadores que decir claro hace lo que el instinto le dice a mí Messi me sorprende todo el tiempo y en su momento para pero Messi por ejemplo es como la pelota como si la tuviera pegada es una cosa de loco no sé qué hace pero se mueve la lleva se le pega la pelota a él y los demás pasan todo el árbol y hay otros que no que le veis la técnica y son buenos técnicos no, no sí pero pero siempre llama más la atención uno tiende a mirar más cuando alguien es natural el actor pasa lo mismo el actor a veces cuando te sorprende cuando te traslada te saca de este mundo y te lleva a otro mundo así haciendo así es porque la tiene pegada claro y hay otro que le veis la técnica le veis la técnica que es igual me olvido de la técnica y veo lo que quiere contar entonces pero te obliga a un esfuerzo una especie de trabajo ¿no? en ese sentido y con otros sectores no la cosa sale fácil y desde el lugar y desde el lugar de la dirección en algún sentido hay hay cierta continuidad con la idea de enseñanza o es algo que se diferencia totalmente ¿se entiende la pregunta? para mí para mí no me voy a ver esa diferencia totalmente porque el profesor el maestro te ayuda a ser actor te abre los los caminos para que vos mismo descubras qué es el actor cuál es tu actor dirigir no dirigir es hacer una obra de arte total donde el actor ya se supone que hay ese actor no tenés que enseñarle nada porque si no es un solo de trabajo son dos cosas distintas cuando uno enseña incluso a veces y hay a veces eso crea controversias entre los alumnos porque alguien te viene y te dice ¿pero cómo no me exigí tal cosa y aquel que es un zapallo no me exigí nada? pero hace lo que puede hacer el zapallo el zapallo está haciendo lo que puede hacer y hay que ayudarlo a que sea zapallito a que de a poco vaya siendo ¿no? que avance como zapallo y eso es muy difícil es muy difícil por eso generalmente un error que comete el profesor es el teatro para mí me voy a deber no tener relaciones personales o tratar a cada uno como un individuo como un proceso y masificar la enseñanza este ejercicio le divide bien a todos no hay ejercicio que le divide bien a uno y a otro no hay procesos y procesos y eso me parece que distingue la enseñanza de la dirección la dirección digamos un actor no lo puede hacer no lo puede hacer había que reemplazarlo siempre partir digamos cuando te propones dirigir partir de tener actores que contas con que sepan hacer lo que van no siempre no siempre no siempre lo logro digamos pero partir de que sí digamos sí uno partir de la base de armar buenos electros el cambio uno trata de que el actor porque uno lo puede elegir esté ya en condiciones de hacer ese personaje se le sorpresa porque el actor no es solamente una suma técnica es un poco lo que estamos hablando en toda la charla es también una persona que está dispuesta y tiene que tener ganas ganas de hacer teatro tiene que ser hasta una buena persona ser un buen artista a veces implica también eso una ética una manera de colocarse y de pronto hay actores que te encuentras con gran sorpresa que son boicoteadores o son excelentemente narcisistas o histéricos entonces sí siempre las dificultades siempre vienen cuando por la razón que sea la que no se prioriza hacer el trabajo que se está haciendo digamos claro por lo que fuera claro puede ser por creerse demasiado como por creerse muy poco también ¿no? sí pero en el en el en el medio que hoy se ha construido digamos es un tema interesante es un medio que a veces beneficia al narcisismo claro beneficia al histérico ¿no? más que al narcisismo yo yo me considero un actor de perfil bajo y muchas veces me lo dicen a los periodistas yo no voy a no voy a a ninguna pasarela digamos del teatro o del actor que son estos lugares donde uno se exhibe para que no saquen fotos y no lo hago yo creo mucho una cosa que decía creo que era Jean Pilar en un libro del actor decía es un es un tipo en otra manera definía al actor pero él lo definía así lo definía por el lado del perfil bajo decía es el que sale por la puerta de atrás del teatro que por los teatros antiguos tenían puertas de atrás las puertas como decían los actores ¿no? este se pone un sobre todo un perrano si sale caminar por la noche y nadie lo conoce hoy en día creo que todo actor lo primero que piensa es cómo se hace conocido y el actor en realidad es cómo hacer para que después no te reconozcan porque sos el personaje ese debería ser así tiene que ver con lo que hablábamos antes de de la pérdida del valor de la subjetividad de la poética y la sobrevaloración del número ¿no? del número como decíamos antes en términos de dinero de público de rating de éxito como que eso parecía difícil ¿no? de no sé si de compartir la palabra de enfrentar o por lo menos de no tener en cuenta porque de algún modo para producir aunque sea una obra de teatro supongamos independiente y conseguir algún tipo de apoyo algún reconocimiento en el medio que estás tenés que tener ¿no? aunque no sea aunque no sea sí podríamos decir reconocimientos y reconocimientos ¿no? pero hoy en día se privilegia el éxito el éxito el éxito pues son todas las cosas y al mismo tiempo el éxito tiene que ver con cantidades con cuánto vende cuánto el éxito el éxito de cantidad cuántas veces salí por pantalla cuántas veces porque por lo menos podría ser el éxito pero con un valor un poco más poético digamos sí el valor más poético sería que vos qué querías hacer vos con tal material llegar a tal fin bueno llegaste es un éxito ahora no te voy a ver nadie es un éxito si vos lograste lo que procurabas ¿no? pero estamos en la sociedad de consumo cada vez más cada vez más yo creo que el capitalismo está llegando ya a su estado pre-explosivo y este y también se da en el arte porque no los pintores los pintores necesitan para ser conocidos necesitan vender por eso se gusta fantástico o casi de otro mundo la vida la vida con la de Vasco y cosas así con los actores bastante el actor se vende todo el tiempo con el jugador de fútbol y eso jode bastante nuestro trabajo ¿no? y en cuanto hablando un poco de lo que hablamos al principio de todo esta cosa que has hecho muchas veces de no solo dirigir sin hacer la cueca etcétera sino también encargarte por ahí de armar las luces el arte el arte que haya en escena incluso influenciar aunque el texto original sea de otro influenciar en la dramaturgia ahí hay una búsqueda distinta hay una expectativa distinta pues está en juego la raíz es más o menos la misma es la misma que te llevó a actuar y sí sí pero no se puede hacer siempre eso se puede hacer a veces yo lo podría hacer fácilmente en el teatro mi propio teatro el doble porque esta sala yo hago lo que quiero hasta he llegado a derrumbar paredes en la sala para poder hacer porque está porque yo necesitaba la pared derrumbada entonces eso solamente lo podés hacer en tu sala eso me hacía voy al Cervantes y digo hay que derrumbar la pared es muy interesante esa tarea de dirigir cuando vos le pones todos los elementos también la luz porque vos no dirigís solamente al actor dirigís también cómo está iluminado ese actor qué tiene detrás ese actor hay cosas que sé que no sé no sé por ejemplo vestir a la gente no tengo ese don entonces siempre tengo un vestuarista o vestuarista o hombre o mujer con la escenografía me parece algo parecido salvo que la concepción de la obra sea por ejemplo una pegada entonces hay una concepción escenográfica pero ya no necesito el escenógrafo tengo que poner pared o tengo que poner algo así sí está bueno pero lo que tiene que ver con la luz sobre todo y te diría más hasta con él los sonores los sonidos si es que hay que hacerlo porque cada vez creo menos en eso me gusta hacerlo a mí mismo yo recuerdo experiencias muy lindas cuando hicimos por ejemplo Pinter el cuidador que también rompí con pared y puse la luz yo mismo y usé un pasillo que daba camarines fue una una tarea muy linda porque si bien el director actúa a través de sus actores o actúa a través de la luz o a través de estos elementos cuando vos te metés más con apuestas en escena que con un producto final verdaderamente estás actuando pero la manera quizás que actúa el pintor sobre la pintura actuar es eso es transformar que dijimos al principio entonces cuando un pintor tiene un lienzo blanco y lo pinta y lo transforma y cuando un director puede hacer todo eso hay un interés más estético más grande es total es hacer un trabajo total cosa que en el teatro comercial o oficial es más difícil que también es pienso ahora una manera por ahí de que ocupe más espacio en el mundo digamos en el fondo hay una intención así crees o es simplemente un laburito digamos no yo siempre pienso que el arte es algo que uno le agrega al mundo el mundo todo lo tenía uno agrega eso al mundo es como una mujer con un hijo agrega un habitante digamos al mundo cuando un artista se nos habla de arte agrega al mundo algo que no existía le inventa un objeto más claro tal tal es tanto tenemos el arte lo que tenemos entonces a lo que tenemos un un dos todos y nos vemos ant folks nos vemos que